Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy súper bien acompañado, lo habéis visto en el título, hoy tenemos un objetivo claro y es hacernos 59 golpes. Estoy con los hermanos López, Daniel y Álvaro, bienvenidos al canal, es un placer teneros aquí, y con Fernando Galeano de F-Golf Academy, que profesional de golf, tiene una cuenta de Instagram enorme y estás ahí en YouTube también, si queréis aprender a jugar al golf, podéis seguir también a Fernando, nosotros enseñamos menos golf. Sí, nosotros más entretenimiento, diversión. Eso es. ¿Objetivo de hoy? Bajar de 60. Bajar de 60, hacer 59 golpes, modalidad de scramble, todo el rato la mejor bola y con eso a jugar. Antes de seguir, ¿handicaps? 28, 11, pro de 80. Pro de 80, miente y yo 4. Estrategia, pega primero el que va más corto, ¿cómo lo hacemos? Sí, venga, el primero y luego los pegadores. Vamos. Vamos chicos, el hoyo 1 es un par 4 de 315 metros, pero se puede ir a green cortando un poquito la esquina. Es buena, esa es calle. Creo que el siguiente soy yo. Puede ser. Ahí va, los primeros que tienen a asegurar. Oh, ya has pasado, chaval. No, no, esa debería ser, bueno, sí, no pasa, no pasa. Hostia, las casas. Los vas a despertar, ¿eh? Ventana rota, coches... Bueno... Buenas salidas. ¿Cuánto? 47. 47. ¿Quieres que siga yendo yo primero o vas tú...? Ah, no me importa, ¿eh? Como quieras. Es que siento que os la voy a dejar cerca. Eso, perfecto. Esa es la única tarde que tengo. Venga, venga. Vale, vale. Buena. Buena pinta. Venga. 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 Bota bien. Ay, qué bote. Bueno. Vale, vale. No me golpe. ¡Vamos! Primero fácil. Sí, señor. Buena, buena. Bien tirado, ¿eh? Claro, claro. Otra vez, ¿eh? Igual se viene ronda perfecta. Ya sabéis lo que dicen. Si no te haces perdida en el primero, no te lo vas a hacer en todos. Bueno, chicos, el saludo. El segundo hoyo es un par 5, son 450 metros, así que con los pegadores del grupo no creo que tengamos mucho problema. Muy buenas. Muy buenas. Venga, bomba. Venga. Increíble, Eunice. Yo la pongo en calle ya, vosotros. Escúchame, estamos... Ay, me la he llevado. ¡Bam, bam! ¿Quieres pagarla abierta? ¡Qué buena! ¡Buah! ¡Qué bomba! ¡Bolón, eh! Ya, pues se va cerrando. ¡Buah, güey! ¡Bota bien! Chicos, por eso hay que ir al gimnasio. 172. A mí me da 173. ¿Qué vais a pegar? Viento en contra. Voy a pegar un 4, ¿eh? Los grines están duros, entonces hay que botar las 10 metros antes. Viento un poquito en contra. Le sumamos unos 10. Ya vamos por 160, 165 hay que pegar. Yo la había clavado en bandera. Mira, sí. Toco un poco pesada sin cortar. Vale. Asegurando calle, ¿no? Asegurando calle, por si acaso. Asegurando. Nada. Filazo. Uy, ya es el green. Corta green, corta green. Pate de eagle, chicos. ¡Boh! ¡Qué bueno es, tío! ¡Go! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Brutal! Se mete, ¿eh? Nada, la has empujado. Sí. ¡Wow, wow, wow! Otra empujada. Yo también he sacado por la derecha. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! Vale, pero iguales. Un centímetro más, ¿eh? Tú no lo has sacado tan. Te va por aquí. ¡Venga! ¡Sigue! ¡Ay! Bueno, chicos. Trapeamos para Verdi. Y seguimos a por el menos 18. Par 3. 140 metros a bandera. Eso. A darle por el Verdi. Un buen swing a green y ya está. Va a ser buena. Venga. ¿Cómo va? Derecha de green. ¡Hala, larga! ¡Oh, qué ha pegado! Bueno, será green. ¡Qué buena! ¡Uf! No, no. Va a ser buena. Corta. Que no. Corta, corta. ¡Hala! Venga. ¡Para! 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 Hombre, si lo pegas bien bien te vas por detrás, eh. Es buena, eh. Ah, no ha caído tanto. ¡Para! Y se va a quedar... ¡Hasta la vez empujada, tío! A la derecha, ¿está apuntando? No. Se cae ya a la derecha. Bueno, corto no va a estar. Eso es. Primer par, ya hace una pena, pero bueno, igual que hay pares hay eagles, así que tranquilos. Chicos, hoyo 4 es un par 5, son 500 metros, pero creo que podemos tener par de eagles, así que vamos a darle duro. Cierra. He intentado resistar. ¿Qué digo? Buenísima. Vaya bomba. Impresionante. Vale, tenemos unos 232 a bandera, viento a favor un poco, Daniel va con madera, es el palo perfecto, así que veo bola en green. No. La he pegado recta, eh. Estabas apuntando ahí, eso es, la he pegado recta. No vale dejar la bola corta, eh. Prohibido. No ha gustado, eh. Hostia, pues no pensaba que caía así, eh. Yo pensaba que iba a caer más, incluso. Yo pensaba que caía más. Sí, sí. ¿Por aquí, por el borde izquierdo o por encima? No creáis que sé por dónde va a pasar esta bola. Hostia, ¿y me quitas la arenita? Te la quito porque si no te va a parar la bola. Vale, vale. Vale, sí. Tienes donde está. Tienes demasiado derecha, eh. Tienes que ir para el balonero, están la furtada. Un pelo porque iba super lenta. Sí, sí, sí. Esa es bonita, eh. Sí, esa es bonita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma allá! ¡Dale, te la recojo, te la recojo! ¡Vamooooooos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Electrico, eh! Me ha hecho años la mano y todo. Sí, lo estaba pensando, ¿o sí? Buen swing, ¿eh? ¿Son nueve? Un ocho. ¿Quién está? Vuela. Para que esté altamente grande. Venga. Vale. Vale. Bueno, mola. Bueno. Pisa a volar. Creo que baja con nieve. ¿Vuela? Pena de niña. He clavado la distancia. Venga. 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 Qué buena. ¿Eh? Madre mía. Sí. Vamos. Vamos. Un golpe. Podéis levantar la marca. ¡Ay! Me lo he llevado aquí. Lo he murido fatal. Lo he murido fatal. ¿Qué pat? Te la has llevado, te la has llevado. Sí, sí. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Fernando! Hostia. Hostia. ¡Ay! Me llego a callar y entraba. La que acabamos de liar ahora mismo. Oyo, 5, par 4, 360 metros después de la cagada de Fernando con el pat. Necesitamos recuperar, así que voy a dar una bomba. ¡Ah! Sí, sí. Vamos, la carga volando. ¡Ay, qué mal soy de hecho! Vas a jugar, ¿eh? ¡Ay! Va a ser buenísimo, ¿eh? Va abriendo. ¡Ah! Está bien. Ok. 94 metros. Yo voy a dar un pitching suavito. Vamos a intentar hacernos verdi. Está bien hecho, ¿eh? ¡Fatada! ¡Oh, eh! ¡Ay, larga seguido! ¡Pose el palo! El pro va a ser buena. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Toma ya! ¡Y con cámara! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No te rompo la ballona! ¡No! ¡Hostia, qué locura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, callado, mirando a los dueños, que desaparezca, que desaparezca. Hostia, digo, se me ha quedado un centímetro. Siguiente hoyo, señores, siguiente hoyo. Lo ha arreglado, ¿eh, Fernando? Sí, 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 arregla su error. ¡Vamos! 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 Es que es muy bueno el cabrón, tío, es muy bueno. ¡Boh! ¡Qué golpazo, tío! ¡Madre mía! Y solo vamos por el hoyo 6. Sí, sí, menos 6, ¿no? Hoyos 7, 148 metros. ¿A por el hoyo en uno, ahora ya, o qué? Sigue acercándote. ¡Vuela! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué estirado, eh! ¡Ya, hostia, le he dado! ¡Venga, a la izquierda! ¡Venga! ¡Uy! Nos persigue la maldición de los par estrés, ¿eh? Oye, he dicho desde el principio, los par estrés en Scramble es lo que puede fastidiar una ronda. Ni un Verdi en par estrés todavía. Todavía. Bueno, 380 metros. Este es hoyo de Verdi. Vamos a dar buenos drives. ¡Muy buena, eh! Te hace mucho, ¿eh? ¡Aquí detrás! Un poquito de resbalón ahí. Es pena la línea. Sí, porque la bola está matada. ¡No! ¡Wow! ¡Globazo! 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 ¡No me caes allá, eh! Absurdo. Es que donde quieres... Absurdo el nivel. 117 metros. Tenemos la distancia clavada ya. O sea que... Bolas muy cercanas va a haber. Oye, me la llevé. Oye, me la llevé. Oye, vas, tío. Puede estar arriba, eh. También te he ido. Ayer di dos banderas, tío. Ojo, Antonio. Ojo que hay cámara, eh. Vale. Estará cerca. Qué buena. No se ha escuchado. Nada. Otra cagada. Bota para la izquierda. ¡Bah! Me ha tocado bien. Bueno, bueno. Rint también. Muy bien. A mí es la mía, pero es mi bola también. Es normal. Yo creo que es más fácil meter esta también. Es más corta, es más corta. La he reventado. La línea es buena. Oye, ¿qué tiene? ¡Hala! ¡Hala! Me he agafado, es culpa mía. Nada, nada. ¡Ay! Vale, nada, nada. Otra por abajo, tío. Qué pena. Qué pena. Gracias, a este gol para que ha venido. Gracias, a este gol para que ha venido. Es que antes ha ganado. Es jugando bien, eh. A ver si va a empezar a ganarme. ¡No! Pago con la punta. ¡No! Ahí está, me he ido a matarla, eh. Ahí está. ¡Joder! Aguántale. Ahí está. ¡Joder! Aguántale, niña. Ahí está. Tierra. 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 Una buena uena, eh. Tal vez ha faltado a todos. No voy a salir, pero si sale... Un poquito de show, venga, va, todo drive ¿Qué dices? Quédate corto ¡Vuelalo! Hostia, se ha visto guapísimo Chicos, le cojo el driver a Daniel porque si lo rompo tenemos otra varilla para él en casa ¡Vuelo! Me ha levantado, ojo ¡Madre mía! Espera que abre No sé, no sé, tío Es el palo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ojo, eh! Dios, escúchame ¡Qué buena! Hostia ¿Qué está pasando, tío? Es muy cerca, ¿eh? Qué pena la línea, he estado yo ahí Si no pegás otra Abre Está bien hecho también, está bien A ver si vota bien A ver si vota bien Recto al hoyo, en serio, ¿eh? Aunque no lo parezca Ya está ¡Vámonos! ¡Qué recto al hoyo! Venga, volvemos Bien tirado, ¿eh? ¿Tres y nueve? Tres y nueve Tres y nueve Tres y nueve Ah, bueno, claro, es verdad, cambiamos Primera vuelta terminada Resultado acumulado de menos siete Dentro del objetivo, pero con ganas de más Con ganas de más Queremos más Espectacular Golpe de Fernando Ah, está muy divertido Muy divertido, espectacular el pack de Antonio Brutal Pero vamos, pero tenemos, vamos a seguir Vamos a jugar los dieciocho hoyos Vamos a continuar Para llegar a ese objetivo de 59 golpes Que hemos hablado Lo tenemos ahí Está Está ahí Y... pero no va a ser en mi canal Va a ser en el canal de Álvaro y Daniel Los hermanos López Los López en el green Si queréis ver cómo termina la vuelta Iros a su canal Tenéis el enlace abajo en la descripción Y aquí arriba Y que eso, que nada Espero que os haya gustado la vuelta Ha sido divertida, está bien Muy emocionante Muy emocionante Nuestra parte, ya la tenéis subida en nuestro canal Así que iros directamente Porque es muy épica Voy avisando Ahora mismo Link abajo Al canal Segunda parte La vuelta Verdis, Seagulls Muy bien Muy emocionante Puedo haberlo, puedo haberlo Y yo voy a deciros Que si os ha gustado el vídeo Suscribáis Que es la mejor forma de apoyar el canal Y que eso, que tenemos vídeo de golf nuevo todos los domingos Y podcast nuevo todos los viernes Que si te gusta el golf te va a gustar Y que eso, que... Comentarios abajo, os leo Seguís a los, a los hermanos Lo hacen guay, los golpecen el green, eh Y no he dicho nada de Fernando Le podéis seguir también, eh Link abajo Gracias Gracias Gracias